¡Soledad! ¡Oh, soledad! ¡Anda! Si me soledad, ¿quién cuidará de este corazón que se enamora? Que se enamora, que se enamora de una mujer que también va sola. ¡Soledad! ¿Quién cuidará de este corazón que se enamora? Se enamora como un niño y le hace falta cariño. ¡Si se enamora de soledad, ¿quién cuidará de este corazón que se enamora? ¡Soledad! ¡Soledad! ¡Anda! Este corazón es el amor A cada minuto y a toda hora Este corazón es el amor A este loco corazón que se enamora se encontrará Corazón que se enamora Corazón que se enamora